en los nueve distritos del Estado. Sobre las voces de algunos de tantos inconformes, ¿verdad? ¿Casi se lo recibe? ¿En qué sentido? ¿Qué es el cuarto? Bueno, mire usted, nosotros, el partido que es el responsable de esto, ha tenido buen cuidado de obsequiar y cumplir el procedimiento que el Comité Ejecutivo Nacional señaló para cada uno de los procesos y se ha cumplido cabalmente, al final de cuentas hay compañeros que a veces pues no se les puede, no pueden ser candidatos todos y quedan con alguna inconformidad, pero el partido cuidará de buscarles algún lugar o alguna opción para que puedan encauzar su vida política. ¿Este escenario del 5 de Cúlvia es un preámbulo para... Yo pienso que sí, obviamente, ya después de los ayuntamientos, en donde el partido ya es mayoría, en el Estado, si ganamos las diputaciones como esperamos, pues ya es un preámbulo muy importante y muy consolidado para recuperar el gobierno. ¿Llegará fortalecido? Claro, porque fui unido. El PRI llegará unido y fortalecido. ¿A la prensa? No me da mucho nada, nada más que me da gusto, gusto ver a mis amigos de la prensa, como siempre. Gracias, voy a hablar.